Fuiste así, como arena entre mis manos, simplemente el tiempo se me agotó Mejor así, sin rencores, sin engaños, sin tener que dar a cambio el corazón Yo sé bien, que estas fueron nuestras reglas, de este juego que inventamos tú y yo También sé, que estaba prohibido amarte, que era un riesgo enamorar, si soy el que perdió Hoy solo pido, no pensarte, no encontrar la forma de poder borrarte Hoy solo pido, no extrañarte, o inventarme alguna excusa y no buscarte, no Hoy solo pido, que me enseñes a olvidarte Te fuiste así, no quisiste intentarlo, te dio miedo perder el control de ti Mejor así, dijiste, sin rencores, sin engaños, sin tener que dar a cambio el corazón Yo sé bien, que estaba prohibido amarte, que era un riesgo enamorar, si soy el que perdió Hoy solo pido, no pensarte, o encontrar la forma de poder borrarte Hoy solo pido, hoy solo pido, no extrañarte, o inventarme alguna excusa y no buscarte, no Hoy solo pido, que me enseñes a olvidarte, a olvidarte A olvidar, a olvidarte Hoy solo pido, no pensarte en no O encontrar la forma de poder borrarte Hoy solo pido, no extrañarte O inventarme alguna excusa y no búsquete Hoy solo pido, no que me sigues a olvidarte